Rusia atacó con balas inteligentes, destruyendo el cuartel general de la facción turca. La sede de la facción turca se encuentra en una zona residencial. Para destruir, Rusia no despliega ataques aéreos, sino ataques con balas guiadas de superprecisión. Según el sitio de AP, los rebeldes respaldados por Turquía en Taftanas murieron en un ataque ruso. Las fuerzas rusas utilizaron la munición guiada superprecisa, la Krasnopol. Este grupo rebelde ha elegido una de las zonas densamente pobladas de la ciudad de Taftanas para instalar su sede. Se esconden detrás de las casas de los plebeyos. Para destruir a los pistoleros, en lugar de ataques aéreos, Rusia usó bombas guiadas de superprecisión, Krasnopol y su cuartel general fueron literalmente aniquilados. Las fotografías publicadas más tarde mostraban fragmentos de balas de Krasnopol. Fueron descubiertos por la gente en el lugar donde fue destruido el cuartel general rebelde. Esto confirma la información, el ataque no fue realizado por aviones sino por artillería. Cabe señalar que a raíz de la operación militar anunciada por Turquía en Siria, los grupos rebeldes se han intensificado, y han comenzado a atacar las posiciones del ejército árabe sirio. Sin embargo, dada la noticia de que Rusia respondería, Ankara no lanzó un ataque a gran escala. En la zona de desescalada, activistas del Observatorio Sirio de Derechos Humanos informaron sobre ataques con misilis en el área de primera línea de Fulifil, al Futirah en el campo sur de Idlib. Los enfrentamientos entre rebeldes y tropas gubernamentales se produjeron de forma extremadamente violenta. El área en Kouliden, Al-Ankawi, en el noroeste de la campiña de Hama, también estaba en llamas cuando el ejército árabe sirio llevó a cabo su ofensiva el viernes por la mañana temprano. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha informado del número de víctimas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informó sobre los bombardeos que las tropas gubernamentales desplegaron en la aldea de Nala, posiciones en Jabal Al-Arbain en el campo sur de Idlib, las aldeas de Kafr Ta'al y Tadil al oeste de Alepo. Los enfrentamientos con ametralladoras también se produjeron de forma extremadamente violenta entre la coalición yihadista Al-Fatal Moubin, y las tropas gubernamentales en el frente de Kafr Ta'al. El ataque con misiles en Jabal Al-Sawiyah en la campiña sur de Idlib también se llevó a cabo de manera extremadamente feroz. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado víctimas. A pesar de que hubo una tregua, la zona de desescalada nunca se calmó realmente.